Hoy se detectaron 56 nuevos contagios de coronavirus, 23 en Mérida, 5 en Tecach y Ticimín, 4 en Canacín, 3 en Valladolid, 2 en Temozón, Ticul y Humán, y 2 foráneos, y 1 en Cacalchen, Chapac, Peto, Progreso, Teabo, Teco, Timucuy y Yovain. En total ya son 2.600 casos positivos, 20 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente en este parte médico informamos de 6 fallecimientos. Mujer de 47 años de edad, originaria y residente de Mérida, con antecedentes médicos de hipertensión y diabetes. La paciente convivía con 3 contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Mujer de 58 años de Mérida, con hipertensión, no se reportan contactos, la paciente vivía sola. Hombre de 61 años de edad de Tecach, con obesidad y contacto con caso confirmado a COVID-19. Convivía con 2 contactos, los cuales han presentado síntomas leves. Hombre de 64 años de Humán, con antecedentes de hipertensión y diabetes. Vivía con 7 personas, las cuales han presentado síntomas leves. Hombre de 72 años de edad, de Muna, sin reporte de antecedentes médicos. El paciente convivía con 6 contactos, todos asintomáticos. Mujer de 85 años de edad de Mérida, con diabetes y obesidad. Sus contactos se reportan asintomáticos. En total, son 309 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 2.600 casos confirmados, 2021 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. 94 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 176 de los casos confirmados, están hospitalizados y en aislamiento total. 146 de los casos confirmados, 2021 ya se despeñada.